Ya definitivamente con este que es chévere saber que vienen a ver quiénes son definitivamente los campeones en esta primera etapa de este duelo que tenemos de estos 11 años de que es chévere saber así que arrancan ya Aquí tenemos a los terrícolas. Los terrícolas, correcto, correcto, qué bueno. Jerlin Guzmán, actriz, locutora y creadora de contenido. Cuidado. ¿Cómo estás, mi cariño? Muy bien. Qué bueno. Danos tu usuario de una vez, por favor. Jerlin Guzmán, Jerlin con M. Míralo, ahí está en la pantalla, míralo ahí en la pantalla. Aquí abajo está. Eso mismo, perfecto, ahí está en pantalla. Ahí está, seguimos nosotros con Marcos Peña, licenciado en Diplomacia y Servicios Internacionales. Álvaro Marcos. Qué bonito, cómo tenía punto en la Católica, porque yo quiero hacer esa carrera como segunda carrera. ¿Tú crees que me convaliden todavía? Han pasado unos años. ¿Cuánto pasaron? Y también está con nosotros, está repitiendo con nosotros, para nosotros es un privilegio tenerlo aquí. Porque él fue yo mi ejemplo, él dijo, siempre es bueno y yo lo programo. Él y Esteves, físico como Einstein, comunicador de ciencias en redes sociales, estuvo con nosotros en el programa especial de astronomía. Ay, sí, ay, sí, ¿verdad? Yo sabía que lo había visto. Saludos terrícolas. Para mí las Olimpiadas del Saber, más que la celebración de los 11 años de Qué Chévere Saber, también es la celebración del conocimiento y de una programación de calidad. Pocos programas como este están en el aire y es una muestra de que a la gente le gusta la programación con calidad. Para prepararme para las Olimpiadas del Saber, yo he tenido que estudiar lo de geografía, historia, ciencias, pero no todo es conocimiento. También hace falta mucha disciplina. ¡De pie terrícola! ¿Estás listo para las Olimpiadas del Saber? Señor, sí, señor. ¿Cuál es el nombre completo de Barack Obama? Barack Hussein Obama. ¿Quién es el hombre más rico del mundo? Uno, más. ¿Cuántos segundos hay en una hora? De mil seiscientos segundos, señor. Hay que preparar tanto el cuerpo como la mente. El ejercicio físico ayuda mucho a aumentar la concentración y algunos dicen que a fijar el conocimiento. ¿Cuáles son los números, primo? Dos, tres, cinco, siete. ¿Uno más? Once. ¿Uno más? Trece. Los terrícolas entrenamos duro y estamos listos para ganar. Aquí le damos la bienvenida inmediatamente. Aquí vamos a ver uno a uno quienes vienen con nosotros. ¡Guau! Heraldo Conteras, ejecutivo de ventas. Michelle Baez, psicóloga laboral y coach profesional. Randy Sedano, soy pastor. Ya lo vimos a todos, uno por uno. Ahora vienen en equipo. Aquí arrancan. Los tardíos. Vengan para acá, los tardíos. Eso es. Bienvenidos, los tardíos. Ronda de pregunto. Ay, 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 ay. Dice así. ¿Qué forma geométrica tienen las placas de los vehículos? ¿Cuadradas o rectangulares? Cuadradas. No, incorrecto. Rectangulares. ¿Qué frontera es más larga, Estados Unidos y Cánada o Chile y Argentina? Estados Unidos y Cánada. Correcto. Muy bien. Dice así. ¿Qué es realmente el tomate? ¿Una fruta o una verdura? Una fruta. Correcto. Muy bien. ¿En serio? ¿A qué ciudad se dirigía el Titanic? ¿Boston o Nueva York? Nueva York. Correcto. Muy bien. Seguimos por aquí. ¿Cuáles de los siguientes nombres no corresponde al de un personaje bíblico? Omar o Isaac. Omar. Correcto. Omar. Vamos a ver, seguimos. ¿Qué país es más grande, China o Estados Unidos? China. Correcto. Muy bien. ¿Qué tiene 86.400 segundos? ¿Un día o un año? Un día. Un día. Correcto. ¿Cuántas maravillas del mundo antiguo existen actualmente? ¿Una o ninguna? Una. La pirámide de Gitchell. Muy bien. ¿Cuál de estos ex presidentes de Estados Unidos toca saxofón? ¿Bill Clinton o George Bush? Bill Clinton. Bill Clinton. Correcto. ¿Cuál fue el primer presidente de Estados Unidos en visitar Corea del Norte? Barack Obama o Donald Trump. Ayuda a ser mi nieta ahí. ¿Es individual? ¿Es individual? ¿Es individual? Barack Obama. ¿Quién fue? Barack Obama o Donald Trump. Trump. Correcto. Donald Trump. Muy bien. Seguimos por aquí. ¿Cuál de estos países tiene el Bitcoin como una de sus monedas oficiales? ¿Ecuador o El Salvador? El Salvador. Correcto. ¿Y en qué parte del cuerpo de las tres es el bofe? ¿Los pulmones o los intestinos? Los pulmones. Muy bien. Correcto. ¡Pico! ¿Qué pasa? ¡Tú eres de Villapaleta! ¡Tú eres de Villapaleta! ¡Tú eres de Villapaleta! Yo he sanado un par de hambre en una fritura. Como debe de ser, todos hemos comido bofe con limoncito. Es que uno no lo sabe así. Legal el bofe es que comérselo en fritura. Mira, mira. Yo no necesito una casa donde te digan, ven que estoy haciendo un bofe. ¡Qué bueno que llegaste, que tengo un bofe. Que tengo un bofe. ¡Tú eres de Villapaleta! ¿Cuál se considera la canción más cantada en el mundo? ¿Feliz Navidad o celebro tu cumpleaños? ¡Celebró tu cumpleaños! ¡Celebró tu cumpleaños! ¡Correcto! ¿Qué hace un barco cuando zarpa? ¿Sale o llega? ¡Sale! ¿Te tocaba a ti? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Sale! ¡Correcto! ¡Correcto! Si es un hormiguero, encuentras hormigas. ¿Qué encuentras en un cardumen? ¿Peses o aves? ¡Peses! ¡Muy bien! ¿Qué insectos encontramos en un enjambre? ¿Hormigas o abejas? ¡Avejas! ¡Muy bien! ¡Correcto! ¿Qué red social fue lanzada en 2016? ¿Instagram o TikTok? ¡TikTok! ¡Correcto! ¡Muy bien! Segunda prueba. Vamos a poner unas palabras en pantalla y cada una estará acompañada de un número. Observen bien, porque en unos segundos la vamos a quitar de la pantalla. ¡Tiempo! Ahí está, diferentes palabras, cada una con su número. Presten atención, presten atención. ¡Correcto! ¡Ya! ¡Se fue! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno, muchachos! ¡Escriban sus pizarras! Por 500 puntos. Sin enseñar al equipo contrariado. ¿Qué palabra tenía el número 2? ¡Uy! ¡Cogí ahí! Escondidito, por favor. Memoria, memoria. Sin miedo al éxito, somos nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dicen. Lo tenemos, ¿eh? Adelante, profesor Albert Mena. Silueta. Adelante, tía Mau. Silueta. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! Nos vamos con otra pregunta. ¿Qué palabra tenía el número 4? ¿Qué palabra? Escondidito, que el otro grupo no lo vea. Ahí está. Dice María Angélica, ¿qué es la palabra? ¡Cordura! Y dice el profesor Albert. ¡Cordura! ¡Cordura! ¡Correcto! ¡Muy bien! Por cierto, aprovecha esta palabra para recordarte que de lunes a viernes están ni locas ni cuerdas de 12 a 2 por Fidelity, 94.1. Siempre voy a una cuñita para que yo te quede. ¡Es el problema! Ok, ahora viene esta pregunta que dice así. Presten atención, terrícolas y creativos. ¿Qué canción de Juan Luis Guerra incluye todas estas palabras que ustedes vieron? ¡Uépale! Vamos a ver, calladitos, por favor. Calladitos, para que el otro equipo no escuche. Vamos a ver, enfocados. Ahí está la tía Mau modelando. ¡Ay, sí! Ahora está modelando y este equipo tiene la respuesta. Vamos a ver. Aquí está tía Mau. Estamos aquí, amiga. Que viene a buscar su respuesta de este lado. ¿Qué dicen los terrícolas, profesor Albert? Burbujas de amor. ¡Oh, Jehová! Y los creativos, ¿qué dicen? Decimos lo mismo, burbujas de amor. La respuesta correcta es... ¡Burbujas de amor! ¡Oh, jehová! ¡Muy bien! ¡Ustedes estamos en el bloque! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Hasta ahora va a ir muy bien! Escúchenla ahí, escúchenla ahí, querida. ¡Póngale, póngale! ¿Sabes? Ahí está. La están escuchando. Y hacer siluetas de amor bajo la luz. Vamos ahora con esta tercera prueba. ¡Ay! Dice así. Ahora van a ver cuatro imágenes en pantalla. ¡Ay, mi padre! Memoricen bien porque solo durarán unos segundos. Guardianes, por favor, un chancecito. Eso mismo, gracias. Nos vamos con las cuatro imágenes. ¡Adelante! ¡Plex! Ahí están las cuatro imágenes. Bien condimentado todo. Ahí están. Ya se fueron las imágenes. Ay, Dios, lo vieron todo. Viene la pregunta. Ok. Por 500 puntos. ¿Qué productos se repiten en tres de las imágenes? ¡Oh, Jehová! ¿Qué productos se repiten en tres de las imágenes? Productos en plural. Sí, productos en plural. ¿Qué productos se repiten en tres de las imágenes? Yo creo que... Pablo. Ahí está, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué me dicen? Sí, sí. Sí, sí. Calladito, calladito. ¿Qué productos se repiten en tres de las imágenes? Ahí están los terrícolas y los creativos. Se están bajando buscando. ¿Cuáles son los productos que se repiten en tres de las imágenes? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Tiamau, por favor. Adelante, Tiamau, ¿qué me dices? Bueno, ¿qué? Tenemos en las... ¿Cuánto imágenes? Ajá. Tres. En cuatro imágenes. ¿Cuáles productos se repiten en tres? Se repiten el tomate, el queso y las verduras. Y en esta pizarra de los terrícolas dicen... Tomates y aceites. En tomates ambos estuvieron correctos, pero los otros productos eran los huevos, tomates y huevos, que se repetían en las tres imágenes. No lo hubiéramos visto. Entonces, señor juez, para ponerle 250 puntos, mejor no le ponemos nada. No, mi amor, sí, eso es... No, es todo o nada. Aquí, todo o nada. Todo o nada. Ok. Seguimos con todo o nada. Todo o nada. Oye, pero ese menudo ayuda al final. Otra pregunta dice... ¿En cuántas imágenes vieron sal? Porque tú me miras, a mí no soy yo. Eso he preguntado. Porque si ese sal tenía sal, aunque yo no la vi a lo mejor tenía su sal. ¿En cuántas imágenes? Porque nadie no le va a echar sal al ensalado. No, no, es que vieron la sal, no es que tenía la ensalada sal, es que la vieron. Bueno, pero a lo mejor tenía la vio. No, en cuántas imágenes vieron sal. Vamos a ver cuántas. Tú me hablas como yo soy rotor. Ay, siete, seis. Adelante, tía Mau. Una. Eso, con qué seguridad comete su error, tía Mau. Adelante, profesor Álvaro. En la tercera imagen. Dice que una también, ambos están incorrectos. Vamos a ver, son dos imágenes que tienen sal. Aquí hay una. Vamos a ver dónde está la sal en el otro. Ah, es la primera. En la tercera. Y aquí está, mira ahí la sal. Vamos a ver, tomates y huevos. Aquí hay tomate, aquí hay tomates y huevos también. ¿Y ese sal? Claro. Oye, es verdad, eso puede ser parmechano. Ah, mira huevos ahí también, tomates y huevos. Mira huevos ahí también. Ah, eso de tomates, uno, dos, tres y huevos, uno, dos, tres. Míralo aquí también, eso es, así que están correctos. Aceite, uno y dos. Exacto, muy bien, pero dijimos dos ahorita nosotros, aceite. Pero en todito hay verduras, ¿por qué no le dice nada? Todo eso verde, todo eso verde, mira verdurita. Ahí no, ¿dónde están? Eso es tomate. Eso es tomate. Y mira aceite. Vamos a ver qué pasa después de la pausa en este, qué chévere. ¡Es saber!